Una universidad que se llama Polipasto Es para descender Simplemente es Es el cuelito de Malina Y se deshiela ¿Se puede ayudar con las piezas ahí? No, no, no tenía nada ¿Cuántos metros que son? 5 Sí El mismo haciendo Duro Es la naranja de la de seguridad, ¿cierto? Es la que se pone cuando llega y cuando hay iniciada Es la que se pone cuando llega Gracias.